Gracias. Gracias por lo que me decís, por tomarte el tiempo, por abrir tu corazón, por hablarme con esas palabras, porque es que vos me entendés, vos estuviste en una cárcel, porque vos has sufrido, bueno, si no lo mismo, cosas muy dolorosas como yo, ¿cierto? Es que es de ahí, de ahí mi niña. Pero vos tenés unas palabras tan sabias. Es de ahí mi niñita, yo entendí que todo eso pasó para amar la vida y para llenarme de amor, ¿sabes? Yo sé que tú lo vas a poder hacer. Me imagino que su mamá le ha dicho cosas así también, Catalina, cuando ella estaba allá en la cárcel, sufriendo tanto injustamente, lo único que tenía era palabras de amor y perdón. Sí, mi mamá, sí, es que es una santa. Bueno, nada es porque sí, además, pero algo estamos acá nosotras dos, ¿no? En este momento. Sí, debe ser. Gracias. 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 Nos estamos metiendo en grandes ligas. Me preocupa no cumplir. Pero no importa, vamos para adelante. 500 kilos para dentro de un mes. Lo vamos a intentar. No, 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 es que a mí que lo vamos a intentar, no me sirve el gato. Lo vamos a hacer. Salimos la palabra a Barrios. ¿Sabes qué, Barrios? Yo este negocio lo conozco como nadie, hermano, fresco. Eso está mejor, Titi. Mira, gato, sabes que a mí no me gustan los problemas. No, no te preocupes. Lo espero. Vamos para la casa que mando para alguien especial para... Caballero, es un placer hacer negocios con ustedes. Y un bobar. Igualmente. ¿No? No se está demorando como mucho. Está como raro eso, ¿sí o no? Yo les quería pedir un favor. Hay algún problema. Si yo no los acompaño a la TEA, es que Catalina está sola. No, Catalina no está sola. Está con Belén. No, 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 yo sé. Y puede que todo esté bien, pues, luego... ¿Que la quiera acompañarme? Sí, señor. Pero es que ¿en qué va a ir o...? No, 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 yo sé llegar, tranquilo. ¿Tiene plata o qué? Sí, yo tengo acá. Ah, bueno, hágale. Papi, mejor que esté con él, ¿no cree? Sí, vaya, cuídemela, ¿no? Sí, tranquilo. Chao. Todo bien. Gracias. Me abiscocho, ¿no le parece una bendición tener uno quien le cuida a los hijos? Buen muchacho, buen muchacho. ¿Sabe que yo sí visualizo a Catalina y a él así casados? Ay, pero ¿por qué me la va a casar ya, mami? Déjela que termine el colegio y después que estudie algo serio. No seas al osito. No, una cosa no quita a la otra. Te voy a hacer ambas cosas. ¿Sabe qué me dijo el otro día a Catalina? ¿Qué? Que a ella le gustaría ser abogada. ¿Abogada? Sí. ¿Mi niña abogada? Bueno, pero que sea de las buenas, porque es que hay mucho abogado corrupto. ¿Para la muestra un botón el Octavio de ese pelón? Sí, no, pero la niña no. Ay, ¿sabe qué? Daniel no llegó. ¡Aurora! ¡Mamá! 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 ¡Aurora! ¡Aurora! Ay, mamá, por Dios, estás pintada. Pareciste por fin. ¡Miguita, ¿dónde estabas metida, por Dios? Perdón, señora. Discúlpeme. ¡Mamá, peña, hombre! Entonces, llegaron los hombres rojos y dijeron... ¡Los hombres azules quedan expulsados del paraíso! Y ahí mismo, los hombres azules empezaron a reírse, a carcajearse, y se fueron para otra parte y fundaron su propio país. Doña Mica. ¿Qué, mi amor? Y si los echaron del paraíso, ¿por qué les dio risa? Porque ellos eran avispados. Es que ellos se llevaron la risa con ellos. Porque ellos sabían que sin risa no hay para ir. Para que vean, para que vean, pues, qué tan bueno. Yo sé que no es fácil, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y si crees en Él, tienes que confiar que Él hace las cosas cuando tienen que ser. Yo lo sé, yo vi a tu mamá también llorar destrozada por todo lo que les están haciendo a ti, a tu papá, a ella, y sé que es muy injusto también. Pero la venganza no es el camino, mi niña. La venganza es el peor camino que pueden elegir. La venganza ofende a Dios, nos vuelve feos, nos vuelve llenos de remordimientos. ¿Sabes qué? En definitiva, solamente la venganza es carne para nuestros demonios. ¿Qué, mi amor? No, no. Nos van a separar. Ya, mi amor, tranquila. Tenés que ser fuerte, mi amor, tenés que ser fuerte. Tranquilo, señor, tranquilo, déjeme despedir, déjeme despedir, por favor. Yo no quiero que me dejes. Mi amor, tranquila, mi amor, tranquila, mi amor, tenés que ser fuerte. No te dejes de nadie, sí, no te dejes de nadie y confía en mí, confía en mí, ¿sí? Te amo, mi amor. Sí, me vas a volver a ver, me vas a volver a ver. Vamos a salir de esta, te lo prometo, ¿sí? Que se baje, le digo. Te amo, te amo, mi amor, tenés que ser fuerte, mi amor. Te amo, no, 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 no. No, 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 no. Yo, Catalina, dele al joven aquí, ¿cuánto fue que me dijo? ¿12? 15. 15, 15 mil pesos. Usted ya no tiene que salir a nada, nunca, ni con nosotros, ni nada. Usted simplemente llama y el joven aquí, que se llama Hernán Darío, viene a letrar las cosas. 15 mil. Quédense a mí. Sí. Mi amor con sentimiento, esta canción yo me la invento. A la niña de mis ojos, feliz cumpleaños al amor de mis antojos. A la niña de mis ojos, feliz cumpleaños al amor de mis antojos. Puerta. ¿Qué, tica? No va a hacer nada. ¡Caminando y se calla! ¿Y esta qué hizo? Llegó aquí por robo. Viene recomendada, jefe. Ya sé quién es. Va a tocar darle el trato que se merece. ¡Cortéase! ¡Que se dé la vuelta! Entra ahí. No, pues. ¡Ségueme! ¡No! ¡No! Señoritas, cuatro días de aislamiento. Esto es lo que son ustedes. Quédense con su escoria. Están muertes. Todas están muertes. Jessica y Daniela. Están muertas. y vos me vas a ayudar. Entonces, ¿qué? Que todo lo que nos han hecho se quede así. No, yo tengo que hacer justicia. No hay espacio que yo creo que ya llegamos. Daniel, mirame la foto. Oye. La misma puerta, el murito. hasta la misma florecita, vea. Sí. Listo. Muchachos, llegamos. Estén bien atentos. Hagan de cuenta que van a jugar maquiritas. Le van a dar a todo lo que se mueva. ¿Entendido? Hágale, pues, hamburguesa. Tú me da puerta. Voy a entrar de una. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Oye, amiga. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quiere, mi hijo? Tómese un descansito. Ay, papito, usted tiene una solitaria que ha pesado. Bueno, 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 para todos hay. Para todos hay. A ver, mis hijos. Mis hijos. Para todos hay. Bueno, al que no... Entonces, cojo el bastón. ¡Mamá! ¿Aló? Don Daniel, lo estamos esperando. Albeiro, qué pena con usted, hermano, pero no voy a poderlos acompañar. ¿Y eso qué pasó? Pues es que imagínese que mi mamá está desaparecida. ¿Cómo? ¿La sacaron de la casa de reposo? No, no, no. Un vecino me dijo que la vio aquí en la puerta de mi casa, pero resulta que ella nunca entró. Pero, vea, ¿por qué no llama a la casa de reposo? Llame. A lo mejor la confundieron con otra señora. Pues esa es una buena idea, Albeiro. El problema es que si reconocen mi voz, me voy a meter en problemas. La verdad, me da miedo llamar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Usted llama. Yo ya le paso el teléfono. Claro, yo lo hago con mucho gusto. No hay problema. Todo bien. Ya se lo mando. Listo, hágale. Listo. Fuímonos, mami, porque don Daniel no nos puede acompañar. Bueno, pero y cuente bien qué fue lo que pasó. Pues es que imagínese que él está preocupado porque la mamá como que... ¿Cómo va a ser? ¡Pollo! ¡Uy, coronó él! ¡El pollo coronó! ¿Qué es coronó? ¿A quién coronó? ¿A dónde o qué? Ay, doña Aurora, vea, coronar es ganar. ¿En dónde se ganó eso él, esa cartera? ¿Qué es eso? No, se la robó. ¿Quién es esta cucha? Señor Pollo, ¿a quién le quitó ese bolso? La reúna señora, ¿por qué o qué? Ay, esto está muy mal hecho. ¿Cómo así, pobrecita mujer debe estar enloquecida buscando... Imagínese, sin papeles, sin las llaves, sin todo lo que uno carga en un bolso. Sí, ¿a quién le importa eso? A mí me importa, a nosotros nos importa, ¿sí o no? Ay, ¿cómo se le ocurre vaya a devuélvase la pobrecita? ¿Esta manifiesta que le pasa? ¿Ah? ¿Usted cree que a la señora le importa nuestra situación o qué? ¿Y acaso ella tiene la culpa en la situación tuya? ¿O de este, o de aquella, o de nosotros, o mía? No, señor, yo... Eso lo hemos estado hablando. Nadie tiene la culpa en la situación del otro. Mejor dicho, sí, pero vea, primero su papá y su mamá. Después, cada uno de ustedes, ¿sí o no? Y los que sí tienen la culpa de todos, todos los políticos. Sí, ¿y quién vota por los políticos? La señora del bolso, ella. No, pues ella y nosotros también en algún momento, por brutos, ¿o no? ¿Sabe qué? ¿Qué se... Ay, Pollo, no. Si vos sos joven y fuerte, hasta buen mozo. Está, venga, pues le muestro, muchacho, lo que hice. Venga, venga. No, a mí no me gusta qué hizo. La mujer que estábamos sin que ese pollo fuera así, Capitana Tarbana. No, a mí la gente de Tarbana no me gusta. La gente de Patana no me gusta. No, a mí me gusta la solidaridad. ¿Sí o no? No, a mí me gusta esta. Bueno, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo.